Uno de los lugares más emblemáticos turísticamente hablando es la Cascada de Teixolo en el municipio de Jico. Actualmente no se puede usar el puente principal debido a que está en mal estado desde hace unos tres años. Y es el puente principal y tiene prácticamente tres años o tres años y medio que está en desuso debido a estas condiciones, ya que las autoridades han hecho caso omiso a las peticiones de los servidores de servicios turísticos para que vengan a dar rehabilitación a este puente. Y también lo presentamos para que la gente que venga a pasear por este lugar tome sus precauciones y no trate de pasar por este lugar, aunque hay gente que luego se siente muy valiente, pero sí es muy peligroso, pues es un lugar muy bonito, pero hay que tener ciertas precauciones. Para disfrutar de este bello paraje es necesario entrar por el camino que lleva a la comunidad de Rodríguez Clara, o mejor conocida como Peñalta. Ahí puede empezar su diversión en el rincón Cabañas de Teixolo, con deportes extremos como tirolesa de más de 500 metros. Y si quiere perdoctar ahí, pues cuenta con cinco cabañas de distintos tamaños. Estamos con cinco cabañas. Tenemos de dos personas, de ahí nos vamos para cinco personas. Para tres personas tenemos dos cabañas. Siguiendo un sendero a escasos cinco minutos, está la Cascada de la Monja, donde puede hacer su propio picnic y bañarse en sus profundas aguas y quizás nadar en ellas si tiene esa habilidad. De la Ciudad de México. ¿Se recomendaría a la gente con su familia que visitara este lugar? Por supuesto que sí, es un lugar que da mucha tranquilidad, es un lugar muy bonito, tiene mucha vegetación, tiene agua, ¿verdad? Y todo eso pues da frescura, es un lugar muy bonito. Yo lo recomendaría mucho. O disfrutar de la gastronomía local en el pequeño restaurante que está a pocos pasos de ahí. Si es mole de jico, si el chile relleno, si el queso asado, pues esto es una jiqueñada. Y cuando empezó a ser la jiqueñada, la verdadera jiqueñada. Ofrecemos todo lo que es los chiles rellenos, las picaditas de comal, todo eso, porque como si estuvieras así en la selva, todo natural. Puede seguir el andador hace poco habilitado y continuar por la ribera del río. Y por ahí puede llegar al otro lado del puente, aunque es imposible pasar, como se lo mencioné al inicio de esta nota. No deje de venir a disfrutar de este paradisíaco lugar, que es también un sitio Ramsar desde el 2006. Para más noticias, Ángel González.